Los vendedores en mi país Agua robada de a 10 mi gente Robada pero no rellenada el agua mi gente Cuando te pisan el tenis A lo que yo vine Fue a esto Cuando ves el futuro Cuando te caigas Me caigo mal Me caigo mal Cuando metes un golazo Atención que ahí va Cuando te emocionas A los perros, mira Cuando prendes el carbón ¿Ya prendió? Nada más con el sufrido ¿Ni batallaste va? No, nada, ya te voy Ya, ya, ya aprendió ¿Ya? Los peinados en mi país Imagínate vivir en su isla Y perderte de esto Cuando cuentas tus deseos Cuando estás fuerte Tu compa en la bici Cuando te pones a barrer Bésame 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 Cuando te pones nervioso Te presumo Por tu look A revisión No por todo el día Me presumo A la que Cuando pisteas con tus compas Final inesperado Hay mucha gente No se puede ni caminar aquí Cuando no quieres lavar los trastes Lo que me dejaron de postre Pues para no sacar el traste No hay no lavarlo Cuando estás panzón Las fiestas de mi pueblo ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí Están en el altar Santa cachucha Ya dijo la frase Y yo aquí perdiendo el tiempo Final inesperado Ahí viene un endurero Cuando presentas a tu abuelita Hola amigos Estoy aquí Con mi abuelita Que es Acálmate Estamos muy contentos De que haya salido del clóset No se te ocurra Estás loca No se te ocurra Eres Cuando no te dejan entrar Cuando eres desmadroso Desmadroso Que viejo desmadroso Cuando vas a un baño ajeno Cuando te despeinas Paradón Cuando andas de chismosa Los efectos especiales En las novelas A ver con permiso El abuelito bailador Cuando te gusta la banda Gael Gael ¿Qué va a haber en tu fiesta? En la banda Los moños en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota De pintura Que no sé ¿A qué es eso? El perro del Oxxo Disculpe ¿Me puedo poner una recarga? ¿Cuándo te emocionas? Cuando haces beatbox Hoy vamos a aprender beatbox Con Johan Cuando te apellida ¿Cuándo te apellidas Silva? Está bien ¿Está bien? Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar A la suela y a la luz Tus compas en el bass Cuando te haces la dormida Dicen 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 Escuchado yo baby Que las niñas Que se quedan dormidas Cuando alguien se queda dormida Si le levanta la mano Y la mano se queda arriba Se queda arriba Sin que se caiga Es de que si están dormidas Y si se le queda la mano arriba Pues si voy a tener que cargarla Si se queda la mano para arriba Es que están dormidas Bien dormidas Bien dormidas Así que se queda la mano así Para arriba Si se le baja la mano Es de que está despierta A ver A ver si está de veras Que la fregada Así se quedó bien dormida Los policías en mi país Actuaciones chidas Buenas noches ¿Está abierto? Este sí ¿Qué ocupabas? Eh... Entrar Ah pero ¿Quieres entrar a Oxxo O a Oxxo Premium? A Oxxo ¿A Oxxo? Voy a pasar Ok Eh... Oye pero que es Oxxo Premium Ya no está Que bueno que no paro Cuando te pones nervioso Cuando asustas a tu mamá Asustando a mi mamá Sudaderas chidas Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando te vas caminando Cuando ponen tu rola Alexa Reproduce CCC Remix Alexa Reproduce CCC Remix En Spotify CCC Remix Remix A Michelle A Cielo Oye Y que te diga No CCC Tu compa Toñito Toñito no terminó el trabajo ¿Por qué Toñito? A ver voltea Ay ma... Véanlo, véanlo A ver un toquito Cuando te encuentras al nata Con el Junior H Cuando te cruzan la calle Cuando te vistes de gala Cuando te ponen una película Les hago creer a mis alumnos Que veremos una película ¡Veanlo, véanlo, véanlo! ¡Anotenme! ¿Y qué hubo fiesta? Un desmadre Un desmadre Un desmadre Un desmadre Un desmadre Gracias por ver el video.